La fuerza inexplicable del amor La fuerza inexplicable del amor Y conseguir un determinado compañero para aparearse Y como todo instinto, provoca conductas imprevisibles e impulsivas Que han llevado al odio, a la violencia o a la desesperación Nunca hasta ahora hemos tenido tanta libertad para elegir a nuestra pareja Las posibilidades se multiplican en una sociedad global Sin embargo, solo unos pocos de los candidatos potenciales con los que nos topamos cada día Serán capaces de desencadenar la tormenta Y aquí radica uno de los misterios del amor ¿Por qué nos gusta una persona en concreto entre todas las demás? Nos recorre un placentero hormigueo Se nos dilatan las pupilas El corazón se nos dispara Y somos incapaces de dejar de sonreír Sin darnos cuenta, estamos enamorados Y sin ser conscientes de ello Escogemos a la persona que pensamos que puede ser un mejor padre O una mejor madre para nuestros hijos Solemos sentirnos atraídos por su inteligencia Su imaginación y su creatividad Cualidades que nos indican que esa persona es capaz de desenvolverse en el mundo También nos fijamos en su belleza física Una garantía de salud y de fertilidad Es la base de la selección sexual Una forma de selección propuesta por Darwin Para explicar la competencia entre individuos de un mismo sexo por conseguir pareja Un mecanismo que los dota de mayor atractivo para hacerlos más eficaces en la reproducción Aunque, en ocasiones, puede ser también un hándicap Una cola grande y vistosa atrae a las hembras Pero también los convierte en una presa fácil En la mayoría de especies animales Machos y hembras están sujetos de manera distinta a las presiones de la selección sexual Aunque existen una serie de reglas generales Cada noche en mis sueños I see you, I feel you, I feel you, I feel you, that is how I know you go Far across the distance and spaces between us You have come to show you, Go home Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more you open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on Love can touch us one time And last for a lifetime And never let go till we're gone Love was when I loved you One true time I hold you In my life will always go on Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more you open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on I believe that the heart does go on and on